Señora de las cuatro décadas Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que detrás de esos hilos de plata Y esa grasa abdominal Que los eróticos no saben quitar Señora No le quité años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quité años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te lo usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas Que sintió hace mucho más Más de veinte Notelo así de repente Es usted amalgama perfecta Entre experiencia y juventud Señora de las cuatro décadas Usted no necesita enseñar Su figura detrás de un escote Su talento está en manejar Con más cuidado el arte de amar Señora de las cuatro décadas No insista en regresar a los treinta Con sus cuarenta Con sus cuarenta y tantos en cima Deja marcas por donde camina Él hacen dueña Él hacen dueña de cualquier lugar Señora No le quité años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Que es mejor